Representantes de la Organización Reporteros Sin Fronteras y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO mostraron su preocupación por las agresiones y amenazas en contra de los periodistas en Honduras y reclamaron al Ejecutivo dirigido por Juan Orlando Hernández un compromiso para adoptar medidas para proteger a los comunicadores y garantizar la libertad de expresión. Durante la Conferencia de Seguridad de Periodistas y Lucha contra la Impunidad, el director del despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Emanuel Colombié, calificó de preocupante la situación de peligro y la impunidad que impera en los crímenes de periodistas hondureños. En tanto que Yami Onay, especialista asociado de Comunicación e Información de la UNESCO, destacó que Honduras cuenta con un mecanismo de protección de periodistas, pero necesita seguir fortaleciendo esa iniciativa y continuar el diálogo con diferentes socios para implementar un plan estratégico para proteger a los periodistas a largo plazo. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, expresó su preocupación por el asesinato de periodistas en Honduras y México. En el caso específico de Honduras, la CIP resaltó el caso del periodista Carlos William Flores, quien laboraba en el Canal 22 y conducía el programa Sin Pelos en la Lengua, en el que cubría temas sobre irregularidades en un municipio del Departamento de Cortés en el norte del país. Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al menos una treintena de periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de robo, asaltos o atentados entre 2001 y lo que va del 2017. De esas agresiones a la prensa, el 91% de esos casos prevalece en la impunidad. El Ombudsman hondureño también reveló que desde el 2003 se han registrado en este país centroamericano 71 asesinato de periodistas, propietarios y trabajadores de medios de comunicación.